Oye, estoy más tranquilo, ya sé dónde cae el beat Por eso es que me fío, pero no me fío de ti Se acabó mi pasión por el hip hop rock Ahora quiero drugs, sí, algo de folklore Trabajando ocho horas, sí, una de comida Dime a qué fregatas horas suponen viva mi vida Nos quieren controlados, él quiere Westburg Es líder del proletariado, escuchando a Chumel Tu rebeldad no existe Tus clases de política nos parecen un chiste Tu rebeldad no existe Tuve que repetirlo porque neta que no existe Aquí sin signos de realeza, sin padres con empresa Hacemos nuestro camino desde la O de la mesa Están en busca del oro, van andando de mineros Yo fumo que duraré lo que duró un minero Una vez que me torcieron, qué chingados huele aquí Hey tranquilos compañeros, es el humo de mi ki El mundo está potido, sé que hay del este al oeste Es que hace bastante tiempo que soldaron una peste Baja el valor del peso y sube el de las empresas Lo que digo es lo que es, aunque no tenga certeza Yo no estudié finanzas, yo estudié otra cosa Que acabó con mi esperanza de una vida pánicosa Y mis amigos ya van bien, hizo que su camino jamás fue seguir el red Y cómo no se andan con ellos Y te lo digo por tu bien, si no tienes dinero Que valga tu palabra lo que dice ser fiel Resolviendo mis problemas con el manual de net Así nos educaron, nos educó la TV Conoces más los Simpsons que tu árbol familiar Y dices tener criterio que estoy yo y de nadie más En el lugar donde yo vivo ya nada es de verdad Las flores suca y una inteligencia artificial Los cuerpos más vacíos acumulan vanidad En sus raíces no confío, ya todo es superficial Y volar está permitido mientras tengas dinero para pagar Y volar lo más alto Con ese trabajo no lo lograrás Estamos condenados a esta pinche miseria Calidad de vida la viene una enciclopedia Pero hay que chingarle, chingado, chingarse Cumpliendo la misión habrá tiempo pa' relajarse Yo ya estoy relajado, llenando otro ringlón Cumpliendo otra misión o con cada paso atado Nunca he precipitado, no conozco el terreno Lo que pasa es que le atino con ojos de pan cujero Que ya estoy volando lenguas nubes de agordón Que si estoy rapeando en ese tiempo mando yo Tirando patadas tumbando del dojo Unos bailan breaking de la calle el taekwondo Y yo me muevo por el beat con mi riman de Tai Chi Aprovecho su energía para poder existir Hacemos lo que sea pa' ya salir de aquí Ya vivimos por encima, se llama sobrevivir Yo me muevo por el beat con mi riman de Tai Chi Aprovecho su energía para poder existir Arto ya de mirar como van de clive cualquier parte de nuestra cultura Y no solo en el rap, sino en general el planeta se extingue Creamos basura la parte más joven de la humanidad No le interesa el progreso, no importa si caigo preso Con tal de no trabajar, no importa si eres un payaso La definición de fracaso se puede cambiar Si calzas Versace se visten de rojo y se dejan pisar Con los más viejos la cosa no cambia Si nunca aprendieron que van a enseñar Ni todo el amor, ni todo el dinero Ni el vacío, la angustia lo tienes entero Eres perfectible, la naturaleza es el dios invisible Que reza es culero, vicios no verán Trae para acá, ese confort pasajero Logré despertar en otro lugar Con clica moral, maldita loquera Un cabo en la casa y otro en la cartera Noto que noto locura La feria esperanza, esa perra la cima Dime de qué sirve, le dé de tu ser Que al anochecer se deja coger Se al amanecer otra vez te lastima Si me adapto a la moda no es para cubrir Faltas en mi autoestima Hago senderismo, quiero descubrir Qué hay detrás de la cima A ti te engañan, no te puedo creer Aunque vengas de arriba, no digas lo que no es Si el padrón se sube, se bajan dos tres Y suben las manos lo que saben que Nadie me gana ni me ganará Nadie me gana ni verga No, no que no, yo no soy el mejor No me puedo comparar, ya Estoy en otra clasificación Usted es carrera, yo persecución Ustedes los mueve el dinero Yo utilizo el dinero para moverme Ve que todo ese muguero que hicieron Yo ya lo pasé y no logró convencerme Que siendo lo que soy ahora Cheques con cero No lograrán cambiarme, ne Que no va a dejar de decir lo que digo Y de muerto volver en Ghost Rider Quiero la fama pa' no trabajar Jutar suficiente y perderme Quiero ese velero, ya se perdieron Tres mosqueteros, más cala de hierro Chitadas lágrimas cayeron Mis rimas se oyeron Y no lo creyeron hasta que lo vieron Y ya que lo vieron De todo dudaron No hay que ser guerrero Pa' decir asalón Yo casi me muero Tirado como un perro Viendo al relojero Nadie me gana ni me ganará Nadie me gana ni verga No, no que no, yo no soy el mejor No me puedo comparar, ya Estoy en otra clasificación Usted es carrera, yo persecución Ustedes los mueve el dinero Yo utilizo el dinero para moverme Ve que todo ese muguero que hicieron Yo ya lo pasé y no logró convencerme Que siendo lo que soy ahora Cheques con cero No lograrán cambiarme, ne Que no va a dejar de decir lo que digo Y de muerto volver en Ghost Rider Quiero la fama para no trabajar Juntar suficiente y perderme Me alerga Me voy a poner bien coco Caca que madre de una puta Y me voy a poner bien pedo Caca que tengo una pelea Y me alerga La neta ¿Por qué? Porque Ciudad Juárez Está a mis pies, vato Nadie me puede derrotar Ya derroté al Teresol Lourdes Vargas Ya soy campeón panamericano ¿Qué más me queda hacer? Nada Más que autoproclamarme El emperador de Ciudad Juárez Y desde el día de hoy Este es mi imperio Ciudad Juárez Esta pinche ciudad culera Se va a llamar Verguillaslandia Aprender a olvidar A veces olvido que debo aprender Que no todas las veces es malo perder A veces olvido que no te he podido olvidar Sin nadie a tu lado que ofrezca su mano Es difícil andar Que no todas las veces es malo perder Que no todas las veces es malo perder Contigo aprendí Y que las letras de otros güeyes No te conocen a ti Estudiando griego Pa' saber qué dicen su trance gitana La ver en mis sueños Sé bien que no puedo esperar a mañana Tres veces que llego Tarde a la vida de esas damas No niego que quiero y no puedo apagar lo que dejo esa llama Estoy bloqueado y no puedo seguir No puedo escribir ni ver tu perfil Estoy noqueado y no me subí el ring Tenme una más y lucho por mí Estoy cansado, brazos estirados y no te he logrado así Que estoy bebiendo para vomitar Que ya estoy asqueado de vivir así Porque esto es más que una mala racha Porque al final esto es siempre lo que pasa Tengo que buscar una solución No tengo que buscarse en cuenta en mi interior Cambiar la situación, dejar mi habitación Buscar la papa, besar a la mamá Sin orden la cata, si andas a gatas Pero si me abrazas vuelvo a la tentación Y es que pa' tentarte tendrías que ser mía No voy a inventarte, tengo que conocerte Ya que llegué tarde me espero hasta el siguiente Hasta que me vean que cae en la fuente de la vida Como esa moneda lanzada Gente vive esperanzada Como la hormiga, la línea que guía Llevar la comida dentro de su morada Pa' la mitad recorrida Hay más metas, relevos que en la salida Y yo recorro pista de Owens Que es más dura que la de Usain Boltón Unos Air Force pa' saltar vallas Unos a ti de espalda el maratón Unos en pos de saltar muros Jodida la vida, que se nos dio Pero que le voy a hacer Si no hay felicidad, mínimo que haya placer Lo único que sé yo con seguridad Que si me tiro a perder No me lavarán los pies y decido volver Eres la bonita, me dejaste, te fuiste Con un beso que me diste, mi saliva Ya es bendita, ya es que no se necesita Podría hasta curarlo, mentir es un pecado Yo ahogado en el estigia Eres la chica que en el humo se esconde Escucha a Manuel Serrat Dime, fume tu nombre No sé cómo llamarte Solo estoy por si vienes Pasando los males, juntando los bienes Si esa es la movida Por si tú no tienes Lo entiendes, lo entiendes, lo entiendes Y es que no se necesita Pero a veces se me olvida Y es que no se necesita Pero a veces se me olvida Y es que no se necesita Y es que no se necesita Y es que no se necesita Ando con mi chica de Globetrotters Unos calcen Jordans y otros se meten rebotes Te estoy guachando Te estoy guachando de hace rato Con esas poses que tiras Has de escribir garapatos Hablar rangos, jerarquías Solo cuando estás de frente Lo que tarda en dar la vuelta Tarda es en sacar los dientes Que vienes de coaching Pues con tal de vender rolas Tú les mientes a tus clientes Tú cuentas de cuatro en cuatro Yo cuento la realidad Mis tiempos son perfectos Como los de Toadayat Si no te gusta este rap Pues le ponemos escote La neta aquí grabamos Lo que aún no dice el tote En los ojos de Dios Pero en las manos del diablo Sonaron las trompetas Tiempo en el que cabalgo Mamá pacha No nos salió mejor No supimos qué hacer Ya no lo sabías, dato Quiero cantar amor Por los reales que te odian Son los vencedores Los que cuentan la historia Quiero cantar amor Por los reales que te odian Estamos hechos pedazos Como parte de Exodia Quiero cantar amor Por los reales que te odian Voy a volver al tiempo Sentado en el DeLorean Quiero cantar amor Por los reales que te odian Ese amor que profesan Se va a convertir en fobia Te están pidiendo ficha A mí me están pidiendo auxilio Solo contrato el tour Si el guía es Virgilio Cortamos la frecuencia Gasco de aluminio Los míos se escupen fuego Valirio Partimos el pan A cada quien lo que le toca Solo te aplaudirían Un público de focas Voy contrario Pico aunque me sangre la boca Convirtiendo el vino En agua loca Los niños del barrio Se mogli que sean salvajes Yo solo sin insultar No les tengo un mensaje Ellos van en su alucin Como el alunizaje Otro día otra muñeca A dónde quiere el peaje No creo que ni un mero Sé vivir esta odisea Donde el rap y son famosos A los que menos rapean Va a salir del barrio Ya me planteé mi idea Estaré en la lista Forber No en la lista De la DEA Quiero cantar amor Por los reales que te odian Son los vencedores Los que cuentan la historia Quiero cantar amor Por los reales que te odian Estamos hechos pedazos Como parte de Exodia Quiero cantar amor Por los reales que te odian Voy a volver al tiempo Sentado en el DeLorean Quiero cantar amor Por los reales que te odian Ese amor que profesan Se va a convertir en fobia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miento con rabia Nada que explicar Todo enfrente de ti No lo quieres negar Ya Si suena fresco Mi pedo no es tuyo Si llego al evento Ya lo te y yo no es tuyo Y si escribo fuego Son mis métricas calientes Pocas de petel Destilando mi aguardiente Ya mamá Perdónanos esta vida loca Un huevo con paján Le robamos en caliente Un punto en la frente Hablo de la piña Al pinche twist que delincuente A mi no hay quien me lo cuente Y si la vivió de kilos Tampoco le pregunte Aquí siendo sinceros No multiplican ni diez Se sienten la verga Y tienen ganas de probarlo Tras sesenta ayer No sabes de lo que parlo Si te paga el gobierno También nos está robando El hip hop no es de perras Vamos a expropiarlo Agüevo pinche perro La neta aquí seguimos Nos vemos en el cielo El infierno ya lo vivimos Con las botas puestas Y en contra de las apuestas Con el pin no toco puertas Las tumbamos a la verga Agüevo pinche perro La neta aquí seguimos Nos vemos en el cielo El infierno ya lo vivimos Con las botas puestas Y en contra de las apuestas Con el pin no toco puertas Las tumbamos a la verga Dio revolución, estrellas rojas en la frente Estudios el dinero y el valor que le otorgaste Vacío interior, dudo que pueda llenarse Por eso es que Dios nos había pedido sangre Vamos a aprenderlo, hablo del palacio Pintando monstruos con cuernos, nunca voy despacio Que no le pego a nadie, puto, estoy haciendo sombra A la noche no sé si se va o se vuelve más grande Son testigos de Jehová y yo la puerta en la carrera No me pasarán, putos, corran lo que quieran Nadie ha cambiado nada, no vaya a mencionarlo Tampoco es un logro ser el primero en copiarlo Nuevo pinche perro, la neta aquí seguimos Nos vemos en el cielo, el infierno ya lo vivimos Con las botas puestas y en contra de las apuestas Con el pin no toco puertas, las tumbamos a la verga Nuevo pinche perro, la neta aquí seguimos Nos vemos en el cielo, el infierno ya lo vivimos Con las botas puestas y en contra de las apuestas Con el pin no toco puertas, las tumbamos a la verga Con las montas puestas 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 Todo lo que traigo no te cabe en un minuto Tomarte cate roja puto no quita lo puto Escupo en todo tubito tontito Te ves aprendes despacito yo no sabes lo que es De reales lleno el valle con los Jordans y ese salmo 23 Entre premios de la calle los hospedos criminales Son sus pedos vaginales los únicos que oleré Más denso que cualquier gas por eso yo no volaré Tuvimos que comerciar para no hacerlo comercial Tantos años de pirata para corzar yo acabar Lo que digo es lo que vivo y ya no lo puedo cambiar Son muchos rengiones para querer borrar Quisiste convergir en un mundo que no entendiste Por eso convertiste la máxima de género En poder contar tus chistes y ser un wannabe Mientras más te venden mota menos sabes que es un jeep Si esas putas te saludan sin decir una palabra It's a drag bitch, it's a drag bitch Esos putos te saludan pero hablan a tu espalda It's a trap bitch, it's a trap bitch Sociedades que planean tu futuro y que no salgas Haciendo que te tomes como tuyas metas falsas No adoptes esas ideas mejor déjalas en casa It's a trap, kid, it's a trap, kid En este juego siempre acorde Aunque piense que me estoy quedando loco al corde Mis demonios me recorren Y mi instinto me protege Me está poniendo el orden Puede que tus sueños borre Así que corre Antes que se me desplome en mi libreta Anda suelta, puede que suelte la reta Siguen siendo marionetas, cantan barrio ni te fletas Oye puñetas, aquí ya no te metas Recuerda que todo aquí se representa La vida es recia, la calle no respeta Ustedes chapetean para llegar a la meta Oye loco, ya suelta el foco Tú no eres barrio y tu cruz tampoco Solo son mocosos que están buscando el oro Cambian de color si lo sueltan con los locos Cambian de color si lo sueltan con los locos Y si lo sueltan con los locos Fue una sola Si lo sueltan con los locos La luz Solo le pido a Dios que me cuide a la reina y a su régimen fascista Porque en lo que a mi respecta que se vayan a la verga todos los que nos gobiernan Vengo por los titulares y acabaron las reservas Mi nombre es lo más alto, bro, el gran hermano nos vigila Tomen las cosas que quieren, no se metan con las mías Que no muerda la mano, hoy se lo vengo a explicar Principio neutroniano, cada quien en su lugar y que le toca Agarre nomás lo suyo, no se llene más la boca Ahorita se lo digo, le entiende cuando le explota Entre serpientes y escaleras, su lenguas y su veneno Suerte en ganar la OCA No suena en el radio, yo sueno por todo el diámetro Si hablas mal de mi, bitch, al menos dame crédito Yo no he escrito en nada, en mi cabeza hay muchos Mi tos está medio dobla, mi ideal del éxito Si lo tenes broso, el ritmo guapachoso Te asusta pero te gusta lo que traigo, es asombroso Yo lo echo en la sala, aquí no hay ningún baboso Todo lo que he construido, yo lo construido por ocio Si lo tenes broso, el ritmo guapachoso Te asusta pero te gusta lo que traigo, es asombroso Yo lo echo en la sala, aquí no hay ningún baboso Todo lo que he construido, yo lo construido por ocio Así casi me pandeaba cuando al final vi la luz Déjame que suba el cerro, luego vengo por la cruz Ya habían subido, te coro en la espinada De cuis contestatario hasta el final Rasgándose a status quo Y eso que en Mordelia no cuidaron al monarca A la verga con la reina Dios bendigo Mero Gómez Lo bajaron a la mala corequía ¿Cuál sería el punto que le querían? Mi lengua pasorejía, bulería Que en sus tumbas bailaría De todos los que sin manos revolución pedían Hay que cambiar esas maneras de pensar Y llegado el momento, ninguno quiso empezar Donterías, rati Te mamas que te opiman Por la falsa promesa de que algún día vi mi guías Antes del virus ya estaba esta agonía Voy a pelear por Jerusalén Todos lo hacen hoy en día Si lo tenes broso, el ritmo guapachoso Te asusta pero te gusta lo que traigo, es asombroso Yo lo echo en la sala, aquí no hay ningún baboso Todo lo que he construido, yo lo construido por ocio Si lo tenes broso, el ritmo guapachoso Te asusta pero te gusta lo que traigo, es asombroso Yo lo echo en la sala, aquí no hay ningún baboso Todo lo que he construido, yo lo construido por ocio Yo si soy lucido, bien ojete y presumido Más cuando estoy en el bar, un dolor para los poco consumidos Nunca paso desapercibido, menos con bardos gang Estoy con los de verdad, desde que solo alcanzaba para comprar tonayán Parece escena del crimen, lleno de shots en lugar Park, bang, a donde vas, ma, hey men, rólame un pal, mal Está bien tendida la tropa, huele a tabaco, mi ropa, todo bien recibido Aquí no hay mala copa, esta noche la cierro con cuatro copas En mis manos ya estamos tambaleando, no sé a dónde Vamos a otro sitio, no sé cómo llegamos No es ciro, ni esto lo que quería, no se acaba, puto, solo porque se vacía Si tengo dos botellas para mí, ya es una fiesta Si encima dos canadas, que se prendan la orquesta Mundo fin de semana, el cuerpo manifiesta No se metan en problemas, para que se me alepresta Déjame te explico, vengo con dos sonrisas Una cuando se sube, la otra cuando se aterriza Sigo paso fijo, que si ribu cocina y la suela siempre se desliza Que el ritmo de la noche coloca los sinoptiza Hoy estoy con la familia y esos rap que están sonando Me suenan muy blandos, yo mejor juego tibia que le atina o no le atina Cuando no tienes competencia te puedes dar ciertos lujos Pero claro que le atino, pues yo juro que le atina Latino, el ritmo la, los noventa es más placoso Dos cago en el bolsillo Yo estoy tratando fresco, que está aquí aunque se mojaron Entre perico y perico, la vida se me ha olvidado Yo estoy tratando fresco, que está aquí aunque se mojaron Entre perico y perico, la vida se me ha olvidado Yo estoy tratando fresco, que está aquí aunque se mojaron Entre perico y perico, la vida se me ha olvidado Yo estoy tratando fresco, que está aquí aunque se mojaron Entre perico y perico, la vida se me ha olvidado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!